Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. Como podéis ver, en esta ocasión estoy acompañada de Pedro López Quintanal, en calidad de voluntario de la Hermandad de Donantes de Sangre aquí en nuestra ciudad, en Almendralejo, y os puede parecer un poco extraño que a estas alturas del año estemos publicitando algo de la Hermandad de Donantes de Sangre. Pues efectivamente no vamos a anunciar ninguna campaña de extracciones, sino que somos portadores de muy buenas noticias para la localidad y especialmente para todos los almendralegenses que cada cuatro meses se acercan al Centro de Salud de San Roque a hacer un gesto tan solidario como es compartir su salud con los demás mediante la donación de parte de su patrimonio como es la sangre. En concreto, estamos aquí para anunciar que se le ha concedido a la ciudad de Almendralejo el mérito nacional por la donación altruista de sangre en España en el año 2016. Reconocimiento que recogeremos el próximo miércoles 14 de junio, con motivo del Día Mundial de los Donantes de Sangre, en el Salón de Actos de la Universidad Española de Educación a Distancia en Madrid. Esta distinción nos la otorga la Federación Española de Donantes de Sangre y será recogida por nuestro alcalde, don José García Lobato, en representación de todo el pueblo de Almendralejo. Acto al que también tendremos el honor de asistir tanto Pedro como yo. Este reconocimiento es un reconocimiento de carácter anual que se le concede a una veintena de instituciones públicas o privadas y que presenta una manifiesta generosidad en pro de la donación altruista de sangre en España. Deciros que la colaboración entre el ayuntamiento y la hermandad de donantes de sangre surge en torno al año 2000 y desde entonces ha ido un aumento y así lo arrojan los últimos datos en los que casi se han llegado a las mil donaciones en cada una de las campañas de extracciones. E incluso se han conseguido unos 400 donantes nuevos entre los años 2015 y 2016. Pedro facilitará más datos, quien los tiene perfectamente controlados. Y antes de pasarle la palabra, estoy segura de que él también como voluntario de la hermandad en nuestra localidad se va a unir a todos estos agradecimientos, quería reconocer la labor de todas las empresas patrocinadoras que ayudan económicamente a la elaboración de esas pancartas y banderolas que llenan nuestras avenidas principales en las campañas de extracciones. Por supuesto, agradecer también el papel que durante todos estos años ha tenido por parte de la hermandad don Antonio García Martín de las Mulas, al que disculpamos, pues bueno, sabemos que no se encuentra bien de salud, por agradecer su papel fundamental para que Almendralejo sea reconocido con este mérito nacional a la donación altruista de sangre en España. También, especialmente gracias a los miles de donantes, miles de ciudadanos de Almendralejo de ayer, donantes de hoy, y seguro que de mañana que han puesto y pondrán su brazo en cada campaña para dar vida a quienes más lo necesitan. Bueno, darles la enhorabuena a todo el pueblo de Almendralejo, especialmente a los donantes, a los colaboradores, porque este premio es de ellos. La sangre yo creo que es una de las cosas que nos conecta a todos. Y es un premio a una gran labor de nuestro colaborador, don Antonio Martín García de las Mulas, y voluntarios que han colaborado en las extracciones de sangre, pero fundamentalmente a las personas que en estos años han puesto su brazo para donar sangre y salvar vidas. Podemos comentar sin riesgo a equivocarnos que todos en nuestra infancia hemos visto películas de superhéroes que ayudaban a las personas que estaban en apuros y que siempre salían victoriosos. Más de una vez soñamos con ser alguno de estos personajes. Pues bien, al día de hoy existe la posibilidad de serlo, de ayudar a quienes lo necesiten. Solamente tenemos que convertirnos en superhéroes sanguíneos, donando sangre, órganos o médula. Y Almendralejo ya tiene el premio de todos los superhéroes, mérito nacional a la donación altruista de sangre en España 2016. Solo un pinchazo de unos 10 o 15 minutos, perdón, solo un pinchazo y unos 10 y 15 minutos pueden ayudar a las personas que realmente necesitan esa sangre por diversos y diferentes motivos. Lo importante es que la necesitan y que podemos ayudarlos. La donación de sangre, órganos y médula se basa en los principios de solidaridad, civismo, generosidad y responsabilidad. Cada gota que donemos ayuda a crear vida y esperanza a quienes lo necesitan. Creo que tenemos que ser conscientes de la necesidad de donar, ya que nunca se sabe cuándo podemos necesitarla nosotros mismos. Y entonces nos dará gusto saber que hay reservas en el banco de sangre, que hay plaquetas y que hay un donante de órganos o un donante de médula compatible y dispuesto a pasar un proceso para ayudarnos. Perdamos y superamos el temor a las agujas y a los pinchazos. Tan solo tenemos que acudir a donar participando en abril, agosto y diciembre a las extracciones que se realizan en Almendralejo. Si podemos ayudar a los demás dedicando un poco de nuestro tiempo, ¿por qué no hacerlo? Para finalizar me gustaría tener una palabra de agradecimiento. Lo mismo que ha comentado Piedad a todas las empresas y comercios que han colaborado en su publicidad y que nos dejan poner en sus escaparates el cartel fomentando la donación en Almendralejo. A la Cial y a Sence, que han colaborado con nosotros. A Caja Almendralejo, que colabora con nosotros. A todos los medios de comunicación que estáis aquí presentes. Especialmente a todas las personas también que han colaborado con Antonio en todos estos años. Al Ayuntamiento y a sus técnicos. Y al personal de Parque de Obras, que nos ayuda a poner las banderolas. A los profesionales del Centro de Salud San Roque, que nos dejan muy amablemente el Centro de Salud para que podamos hacer allí las donaciones sin pasar frío ni calor. Aunque algunas veces pasamos un poco de calor. A los profesionales del Banco de Sangre, que llevan muchos años trabajando duramente. Agradeciendo a su personal que hace tan fácil el proceso de oración, que te informan de todo y que hacen que te sientas como tú en tu casa. Y siempre con una sonrisa en la cara. Mira, te puedo decir que desde el año 2000, por ejemplo, se han duplicado las bolsas en Almendralejo. Del año 2001 había 1.200 de las bolsas y ahora estamos en 2.600. Tú mismo puedes sacar el cálculo, porque yo ese dato no le tengo sacado el tanto por ciento que significa. Lo que sí es cierto es que a nivel de Extremadura, estamos los primeros, tenemos el 45,36% por cada mil habitantes, me parece, y Almendralejo está en 76,2% por cada mil habitantes. En relación a habitantes, vamos a hacerlo en relación a habitantes, porque si lo hacemos en relación a la población que puede donar, Almendralejo estaría en el 117%. En relación a la población que puede donar, es un dato, pero son datos estadísticos, nada más. Que a nosotros lo que más nos importa es que cada vez que hacemos la campaña de donación, todos los voluntarios que estamos allí recibimos a más de mil personas. Si bien es cierto que nunca llegamos a las mil bolsas en Almendralejo, pero que algún día llegaremos, porque nos visitan más de 1.100, 1.200 personas. Eso sí está claro, que algún día llegaremos. Si nos dejan los virus, los catarros, los mosquitos, bueno, todas estas cosas que suelen pasar. Y tener en cuenta que la época de donación en Almendralejo son de las más difíciles. Que cuando marge, por ejemplo, en abril, pues si nos coge la Semana Santa, la gente se suele ir de vacaciones, si nos coge después de Semana Santa, tenemos la fiesta de San Marco, la gente se organiza para ir a su sitio. En agosto la gente está de vacaciones, que son fechas difíciles de... Y aquí en agosto hay mucha gente que el último día vienen de sus vacaciones y no llegan ni a casa, se van a donar sangre, que es muy de agradecer. Por eso vienen estos premios, son muy de agradecer para esas personas. Y luego tenemos la época de diciembre, que como vosotros bien sabéis, pues es una época mala. Porque si no está lloviendo hay gripes y por desgracia este año hemos tenido muchos días lloviendo y así todo ha ido mucha gente a donar, con lo cual es un éxito para todos estos superhéroes que donan sangre.